Se manifiestan productores del campo en la caseta de Palmillas, permitiendo el paso libre de automovilistas ante la presencia de presuntas avionetas antilluvia. Productores del campo del estado de Hidalgo se manifestaron en la caseta de Palmillas en el municipio de San Juan del Río, solicitando la presencia de las autoridades federales para que pongan fin a los presuntos sobrevuelos que realizan avionetas para evitar que llueva. Los manifestantes señalaron que las avionetas que no permiten la llegada de las lluvias pertenecen a una empresa dedicada a la fabricación de paneles solares, afectando severamente sus producciones y cosechas ante la falta del vital líquido. Como parte de su manifestación, los productores del campo permitieron el paso libre de automovilistas y transportistas por la vía federal de peaje ante la mirada de los elementos de la Guardia Nacional, con quienes acordaron entablar mesas de diálogo para escuchar y atender sus demandas. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.